¡Suscríbete al canal! Y también, por supuesto, en nuestro chat, el día de hoy vamos a estar probando Diablo Immortal. Este juego que salió exclusivamente para plataformas móviles y ustedes pueden descargarlo tanto para Windows, Android y también iOS. Este es un juego que tuvo bastante demora en su salida, pero ya lo podemos disfrutar hace un par de semanas y nosotros lo tenemos aquí y ya se los estamos mostrando. Acá como ustedes ven y para quienes obviamente tienen un poco de conocimiento de este juego, tenemos algunas clases que obviamente son bastante clásicas dentro del juego. Y también ahí para ponerlos en contexto, este juego en particular, el Diablo Immortal, este es exclusivo para plataformas digitales. La historia estaría centrada o estaría entre el Diablo II y el Diablo III y tiene una estética muy similar al Diablo III. Por lo tanto, si ustedes dejaron esta saga en Diablo II, van a decir así como, ok. Pero si obviamente jugaron Diablo III, un juego que ya salió hace muchísimos años atrás, van a encontrar similitudes. Este es un juego, obviamente, free to play con muchas microtransacciones y ese ha sido el gran problema. Y aquí vamos a revisar un poquito las clases. Tenemos a la Bárbara o al Bárbaro, ustedes pueden elegir si quieren usar un personaje masculino o femenino. Tenemos también el Mago y la Maga, tenemos también los Demon Hunters, tenemos el Monje, tenemos los Cruzados y tenemos el Necromancer. Yo en este caso voy a elegir a mi clase favorita, siempre que juego Diablo son Demon Hunters y vamos a darle ahí en siguiente para que, por supuesto, vayamos un poco recorriendo este juego. Aquí ustedes también pueden personalizar. Esto me parece igual súper interesante porque algo muy, muy importante, creo yo, hoy en día, es poder personalizar tu personaje. Para mí es sentirte un poco más dentro de la historia, es poder elegir un personaje que se parezca un poquito físicamente a ti o quizás hacer un personaje que a ti te parezca interesante. Y poder, obviamente, ser parte de la historia, que sea mucho más inmersiva. Entonces nosotros podemos elegir un poquito la cara y vamos a dejar la personalización hasta acá como un poco para mostrarles el juego. Y vamos a darle siguiente. Acá, obviamente, en Diablo y vamos a ponerle un nombre. Le vamos a poner aquí ya, Dani. Vamos a ponerle Dani. Listo, enviar. Crear el personaje entonces. El hombre está en uso. Chuta ya. Dani entonces ETC. A ver, Dani ETC. Dani Dani ETC. Se me repitió. Se me repitió bien el nombre, ya no importa. Vamos a darle Dani Dani ETC. Como sea que se llame. El nombre aquí es lo menos importante. Yo sí debo decir que cuando estoy jugando en mi casa, y por supuesto para mi cuenta de Diablo, busqué un nombre, estuve así como obviamente pensando seriamente en qué nombre le ponía a este personaje. Y bueno, ustedes si tienen cuenta en Battle.net, que es el servidor obviamente de Blizzard, pueden conectar su cuenta y obviamente tener ciertos, llamémoslo premios, porque te llega un estandarte, tienes algunas cosas específicas, si es que conectas tu cuenta a la de Battle.net. Aquí obviamente nos van contando un poco la historia, y vamos a omitir eso. A ver, espérame. Ya, listo. Toca para empezar. Yo al menos, lo que estuve jugando, y obviamente lo que pude recorrer, la verdad es que es bastante simple. A ver, en este celular... Uh, en este celular... Yo sí, es bastante simple. Lo primero que me pasa es que no puedo... Me cuesta aquí mover el tema. Pero, acá como ven ustedes... Eh... Teriririrín... A ver... A ver, espérame, es que no veo nada. Este celular está un poquito oscuro. Ya, ahí sí. Ahí sí, que no está cachando los pasos. Entonces acá obviamente el juego les va a decir lo que tienen que hacer, comúnmente tienen qué botones utilizar. En el fondo es muy similar a lo que tenemos en el Diablo 3. Vamos a tener nuestras pasivas también. Vamos a tener nuestras armas más características de cada clase. Y también vamos a poder ir derrotando inmediatamente a nuestros enemigos para ir subiendo de nivel. Y cada vez que nosotros subimos de nivel, podemos obviamente acceder a tener mejoras en nuestro personaje. Y ahí vamos a ir recorriendo estas tierras desoladas y llenas de criaturas. Ah, y entonces... Ah, aléjate de esas clientes. Te voy a defender. Bueno, a mí me gusta harto como... Bueno, y ahí en realidad lo que te está diciendo es que tú puedes ir... Este es un pseudo-tutorial donde obviamente te va mostrando los controles y lo que tú puedes hacer y todas las habilidades que vas a ir teniendo durante el juego. Vamos a ver aquí... Voy que están haciendo aquí, están sumoneando algo. Vamos a ir saltando. Y... Prí, 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 prí. Listo. Rápido, rápido. Ahí. Ya mi Demon Hunter. Dele. Dele, amiga. Dele. Dele a mi hija. Eso. Cuidado ahí con el veneno. Bueno, a mí particularmente me gusta mucho esta clase de personajes porque se puede atacar desde lejos y yo no soy mucho de pelea como cuerpo a cuerpo o más melee, pero todo dependiendo del estilo que a ustedes más les gusta de pelea, es la clase que ustedes pueden elegir. Yo en general siempre trato de subir de nivel hasta el máximo con una clase y luego poder obviamente probar otras, porque son súper interesantes. Bueno, ahí tenemos a Skara que nos está dando un discurso, mucho texto. Da lo mismo, ¿ah? Da lo mismo. Ahí ustedes... ¡Oh! Ustedes lo pueden ir después cuando lo descarguen. Lo pueden obviamente leer y disfrutar un poco más de esta historia que yo les contaba, que está entre el Diablo 2 y el Diablo 3. Ahí para que se pongan un poco como... Como que se enchufen en qué tiempo estamos en estos momentos. A ver, cuidado aquí, me voy a concentrar para poder derrotar al profanador putridor. A ver, ahí no, cuidado con esas como... Como... Como partes de él que van saltando así como... No, tengan cuidado. Como ven, una vez que ya ustedes le agarran igual el manejo a los controles y obviamente a las habilidades, siempre va a ser un poquito más fácil. Para quienes nunca han jugado a este tipo de juegos, cada vez que yo derroto un enemigo, tira una especie de loot o de tesoro, como ustedes quieran llamarlo. Y esto me va a permitir que yo pueda ir armando mi personaje. Y armando, no solo me refiero a las características como habilidades, sino que también en la parte de ropa. Por ejemplo, acá nuestra Demon Hunter tiene una vestimenta básica bastante más armada, que es lo que vemos en el Diablo 3, por ejemplo, que aparecemos solamente en ropa interior. Entonces acá podemos ir agregando las partes de la armadura como esta hombrera. Y aquí obviamente nos va a dar los datos y características de estas bufas, por ejemplo, que tiene un daño nuevo, una puntuación 27, el nivel que yo necesito, y vamos a equiparlo. Nosotros obviamente vamos a ir, también tenemos la posibilidad de... No, 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 no vamos a ir a los cosméticos todavía, porque esa es la parte también de los micropagos. Y que es algo que yo les decía que se le ha criticado mucho a este Diablo, que a pesar de ser free to play, la gente no tuvo como un buen recibimiento, a pesar de que en la primera semana hubo más de 40 millones de descargas. La gente reclamaba mucho que sí, todo bacán, que sea gratis, que podamos obviamente descargarlo, pero el tema es que para poder seguir avanzando, para poder tener un personaje mucho más poderoso y poder obviamente derrotar a las hordas de enemigos, tenemos que pagar. Y eso es algo que pasa mucho con los juegos free to play. Algunos de manera como grosera, diría yo, porque no puedes jugar a menos que estés obviamente muy interesado en seguir avanzando. Y de hecho, ese es como el reclamo que más se le hacía. Yo les decía también hace un ratito que íbamos a poder ver nuestras habilidades y las íbamos a poder ir manejando. Entonces aquí puedo, por ejemplo, agregar una habilidad nueva, que sería en este caso la lluvia de venganza. A mí me gusta bastante esta habilidad porque cuando tienes hordas de enemigos y tienes mucha gente alrededor, tú tiras estas flechas al aire y van cayendo como una lluvia. Entonces eso te ayuda como a ir atacando más enemigos al mismo tiempo. Y vamos a ver aquí, ya qué es lo que había que hacer aquí. A ver, a los pasos, los pasos, los pasos, los pasos. Vamos a seguir los pasitos. Que eso también igual es bueno. Miren, ahí les puse la lluvia de... ¿Cómo se llama? La lluvia de venganza. No sé si acá logran escuchar lo que dice mi Demon Hunter, pero generalmente... Recuerdo que también decía ¡VENGANZA! Cuando tiraba alguno de los poderes, me encantaba. Entonces ustedes pueden dejar obviamente que esta lluvia caiga sobre los personajes y así evitan que ustedes también recibir el daño, que es muy importante para obviamente seguir avanzando. Pero también la manera de geliarse o de recuperar vida es a través de las pócimas. Al igual que en todos los otros títulos de Diablo, también vamos a tener las pócimas que también van a aparecer en nuestro menú, que está desplegado ahí. Y... ¡Ay, hay un lobo! Ahí, ahí. ¡Adiós! ¡Adiós, lobito! Ya, una flechita nomás, amigo. Listo, adiós. Vamos a tomar esos pantalones porque a medida que obviamente nosotros vayamos encontrando... Por ejemplo aquí, yo tengo pantalones, pero estos pantalones me dan más vida y también mayor puntuación. Por lo tanto, nos vamos a equipar con esos para tener obviamente nuestras habilidades como mejoradas. Entonces vamos a seguir los pasos. Y nosotros también aquí, si se dieron cuenta hace un rato, me llegó un mini mapa, que es donde podemos ver dónde estamos. Y vamos aquí, 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 aquí. ¿Nos dimos la vuelta? Nos dimos. Yo... Ustedes están jugando conmigo, así que somos todos. ¡Ay! Me quedo que era para el otro lado. ¡Era para el otro lado, Daniela! Ya, ok. Ahí. Bueno, igual como recomendación, cuando usen, por ejemplo, la lluvia de venganza, yo les recomiendo que junten más personajes, porque si no, si es como para uno, no vale mucho la pena. Pero de todas maneras, a veces salva. Y esta es nuestra habilidad principal, que es esta flecha con la ballesta. Y luego que nosotros vayamos avanzando bastante más en el juego, vamos a poder, por ejemplo, tener doble ballesta, tener otro tipo de armas. Entonces, yo les digo que igual, ahí es dependiendo del estilo de juego de cada uno, qué tipo de habilidades o armas ustedes decidan tener. Mira, ahí en el chat de esto, Evalu Krim dice, hecho de menos las flechas teledirigidas en el mago. El de acá aparece quien no las tiene. Bueno, también hay muchas habilidades que, obviamente, y yo me imagino que son por un tema más de cómo se construyeron los personajes en el juego móvil, que no son posibles o encontraron que, no sé, eran innecesarias o quisieron poner nuevas habilidades. Entonces, hasta el momento, la Demon Hunter se siente bastante similar. Oh, no, no, miren, acá de esto, por ejemplo, se me está acabando la vida, y ahí yo me gelé con esta pócima que aparece en el menú desplegable. Ahí tiré, oh, no, me estoy quemando, me estoy quemando, que sale de ahí, sale de ahí. Sale de ahí. Sale de ahí, sáquenlo de ahí, se está quemando. Claro, pero si la chuntara para el lado que tenía que ir, ahí hubiese sido mucho mejor. Ya, vamos ahí entonces. O sea, por ejemplo, lo que he hecho de menos, la habilidad definitiva está totalmente cargada. Pucha, me da lata gastarla aquí, pero hagámoslo, para que ustedes vean lo que hace. Ya, así como, ah, pueden ver, mira, que grita, así como, you can see my wrath. Por ejemplo, oh, no, me voy a morir, no me quiero morir. Lo que he hecho de menos, por ejemplo, es un salto que tiene la Demon Hunter, que es hacia atrás como para poder escapar más rápido de los enemigos. No sé si esa habilidad la voy a conseguir después, pero al menos aquí, para partir, no está para configurarla. Y aparte que igual creo que sería un poco incómodo, porque como tengo en un sector, por ejemplo, ustedes no lo ven, pero acá a mano derecha mía, a mano izquierda, a mano izquierda mía, perdón, está obviamente como el pad para moverla. Y en el otro lado está el menú, como para desplegar las habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, sería como un poco molesto quizás tener que estar apretando con una mano ese salto hacia atrás, no sé. Quizás esa habilidad la tiene después, lo vamos a descubrir juntos. Vamos a seguir los pasos. ¿Quién me está hablando? Oh, no, 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 no. Aquí. Ah, acólito de la condenación. Oh, ya, ya, pero amigo, no hable tanto. Ya. Bueno, este juego también, una de las características que tiene este juego móvil, es que también es multijugador. Por lo tanto, ustedes también pueden jugar con sus amigos, como también con desconocidos. Ese modo lo estuve probando hace un rato atrás, cuando el juego salió. Va, me lo tiré para el otro lado. Así nunca lo voy a matar. Y tú puedes ver, por ejemplo, a otros personajes en este mapa. Otros personajes no son NPC, sino que son otros jugadores que pelean contigo, que obviamente se unen contigo a la batalla. Esto pasa como en un ratito más, si no mal recuerdo. Pero también, para contarles, el 7 de julio, o sea, mañana, jueves, va a salir un parche que lo que va a hacer es nivelar un poco ciertos elementos que estaban desbalanceados, sobre todo con el tema de los personajes. Y también van a haber ciertos arreglos y mejoras y pases de temporada. Que eso también es importante, que este juego también tiene pases de temporada, para que ustedes puedan ir disfrutando de todos los premios en el fondo que te dan estos pases de batalla o pases de temporada. Entonces, ay, no, pa' allá. Oh, ya, oh, no le hacen nada de daño. A ver, todo, ya, todo, todo. Con todo nomás, con todo. Con todo, me pego. No, no, otro más. Ya, están juntando los malulos, están juntando. No, 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 no. Gelegate, gelegate. Ya, aquí eso también es de suma importancia. Tratar ahí como de utilizar el geleo en el momento adecuado. Cuidado, cuidado. Ahí, ¿dónde están? ¿dónde están? Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, ay, como me late el corazón. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa, es que no quiero morir. A ver, guap. Ay, pero no les hice nada. No. Ah, bueno. Ah, habilidades, por favor. Vuelvan a mí. Ay, me voy a comer, me voy a... Miren, ahí si me dejaron, me botaron vida. Permiso. Cuidado, estoy pasando. Muchas gracias. Ya, lluvia de... La lluvia, la lluvia, la ira asesina de lluvia. Pero, ¿qué me ha salido por el otro lado? Ya, eso tengo que controlar todavía. Que yo creo que es lo que más me ha costado, por ejemplo, el dirigir los ataques. Como súper acostumbrada igual a jugar este tipo de juegos con mouse, que uno tiene bastante más control. Eso yo creo que es lo que más cuesta al jugar en celular. A ver, claramente, si ustedes tienen mucha experiencia en juegos móviles, es algo que les va a hacer easy peasy. Pues si ya tienen harto... Ay, no, no. Me faltó uno. Y yo si no, ya los maté a todos. No. No, ¿por qué vuelven? Dejen de reproducirse, por favor. A ver. Acólito de la condenación. ¿Qué otro acólito me queda? Mata al acólito de la condenación. Oh, se reproducen. Muy rápido. ¿Y en qué momento? ¿Cuánto me falta para mi...? Necesito disciplina, me está diciendo. No tengo. No tengo gente. Ayúdenme. Todavía queda mucho. De hecho, si se fijan al lado, tengo una barra. Como de progreso. No me acordaba que esta parte había sido tan larga. Ay, ay. Ya, pues. Basta, basta. Voy a tratar. Yo estoy tratando también de mirar a ustedes si tienen algún consejo, por ejemplo, en el chat. Ahí me dio disciplina. Sube de nivel incluso. Creo que ahí se terminó, gente. Ahí terminamos. Ya. Vamos a recoger qué premios, qué tesoro me tiraron. A ver. Oh, tengo ahí estas. Ya, a ver. Daño 16. Daño de contundación. Ya vamos a equipar los pantalones. Y... A ver. Ya vamos a equiparnos con eso. Bueno. Después cuando uno ya lleva jugando harto rato y todo. Por supuesto que uno igual se entusiasma con los cosméticos. Aquí, al igual que en otros diablos, nosotros podemos seguir personalizando nuestro personaje. Ahí, al herrero. Dioses, los has matado a todos. Me temo que sí. Dime, ¿te quedan fuerzas suficientes? Ya. Bla, bla, bla. Listo. Sí. Gracias. Vamos. Te sigo. Te sigo. Nos vamos. Nos vamos. Ahí. Listo. Interactúa con el portal para volver. Vamos por el portal. Listo. Hemos vuelto. Aquí a... Este es el pueblo principal. Acá, obviamente, podemos hablar con el herrero. Y también una función súper importante del herrero es que con él podemos mejorar nuestras armas. Podemos también reconstruirlas si lo necesitamos. Por ejemplo, que dice que son los servicios. Y podemos también reciclar armas o objetos que ya no nos sirvan. ¿Qué pasa con el reciclaje? Obviamente, te empiezan a dar como materia... Oh. Te empiezan a dar a veces materias primas y otras que tú necesitas para ir mejorando otro tipo de armas. Y ya quedó de nuevo. Ya quedó de nuevo la embarrada en el pueblo. Y así como estábamos todos tranquilos comprando en la feria y de repente aparece Skarn. Mi ojo está clavado sobre vosotros. Llorad y desesperad. Pues os sacaremos el pecado como quien desangra a un cerdo. Wow. ¿Cómo quedaron? ¿Quedaron locos ahí con esto, no? ¿Eh? Ya. Vamos a seguir entonces. Y ahora lo que nos está diciendo las instrucciones, que ustedes las pueden ver ahí al costado, es que conversemos con los sobrevivientes. Y vamos a hablar con Deckard Cain, también un personaje muy típico. Está diabólico, dice el juego. Ya vamos a saltar un poco el texto para poder seguir... Sí, sí, sí. Bueno. Vamos a ayudar aquí a estos pobres, pobres pueblerinos, que están obviamente en la oscuridad. Ya. No sé qué desafíos él hará hacer. Sí, sí, sí. Tengo todas las habilidades. Listo. Todo bien. Vamos. Vámonos. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Ay. Se me fue. Se me fue. Ya. Vamos a ir entonces a esta nueva misión que nos han dado. A ver. ¿Puedo hablar contigo? Inspeccionar el cadáver. Nothing remains but shock. Eso dijo. Eso dijo la... La Demon Hunter. Vamos para allá. Vamos a seguir los pasitos. Oh, chavé. Ya. Vamos. Vamos. Ya. Chao. Chao los cabros. Listo. Permiso. You're un really flesh. No sé qué dijo. Ya, listo. Bien, aquí entonces nos quedan súper bien las flechas porque podemos destruir a muchos enemigos a la vez y como en realidad estos enemigos tienen muy poca vida, funciona sumamente bien. Ya. Guardia de voz, el ataque ha venido del oeste. Tendrán otro reducto allí. No te preocupes por la ciudad B. No tengas piedad con estos cultores. Ya. Vámonos. Vámonos, vámonos. Y vamos a seguir los pasitos. Ay, estoy tan ciega, gente. Necesito mis lentes para ver ahora de cerca. Ahora que no veo... Yo que soy miope ahora necesito para mi astigmatismo porque no estoy viendo nada. Ya. Estos lobitos, perdónenme, lobitos. Uy, está allá. Vamos. Vamos. Ahí. Pobres lobitos. Ellos no tienen la culpa. No saben lo que hacen. Ah. No, me quedé atrapada aquí. Ya, por ejemplo, aquí me hubiese servido súper bien ese salto que yo les digo. Que no me acuerdo cuál era el nombre del salto. Pero que me permite escapar como de estas hordas de criaturas, de enemigos, como ustedes quieran llamarle. Y esto es como un árbol. Es un ant. Es un ánima del bosque. Que me permite como saltar y obviamente defenderme de mejor manera. Ya. Aquí ya está el pobre. Ya está. Listo. Y me tiró unos pantalones. Y bueno. Obviamente, a medida que nosotros avanzando, el loot que nos van tirando los enemigos va también mejorando. Y también nos van saliendo objetos legendarios. Tenemos objetos, obviamente, de mayor como no solo valor monetario, si lo quisieran decir así. Sino que también de valor para el mismo juego, como para la estética. Para, por ejemplo, si tú quieres juntar. No sé si acá en este diablo en particular se pueda. Pero, por ejemplo, armarte armaduras que a uno le gusten. Y que después con cosméticos, por ejemplo, con ciertos tintes, tú puedas ir, obviamente, poniendo en el color que tú quieras. Yo, mi personaje como más querido de... Ay, así me muero. De Diablo 3. Yo sé que mucha gente, en realidad la mayoría, no les gusta mucho el Diablo 3. Pero yo tengo ahí a mi Demon Hunter con esta armadura. A ver si me ayudan en el chat. ¿Cómo se llamaba la armadura que te permitía tener como todos los animales? Que te iban siguiendo como un séquito de animales que te iban ayudando a lootear también, a defenderte. ¿No quiero usar mi habilidad? Bueno, ya, la vamos a usar. No importa. ¿Cómo se llamaba la... Ay, se me olvidó el nombre de la armadura. Pero bueno, ahí me voy a ir acordando. Oh, si alguien me ayuda en el chat también. Mucho mejor. Ya, cuidado con eso. ¿Estamos? Creo que sí. Ya. Estamos. ¿Dónde están las huellitas? Para allá. Otra vez. Listo. Acá tenemos entonces a estos cultores. Vamos a intentar derrotarlos. Listo. Y subiendo a nivel 8, mi número favorito. Qué poético, qué poético. Vamos a terminar el capítulo de The Code aquí. Vamos a terminarlo en este momento. Pero obviamente si a ustedes les gusta este tipo de juego, súper entretenido el Diablo. Immortal está disponible entonces para iOS, también para Android y para Windows. Y con eso yo me despido. Pero obviamente la gente del chat los dejamos invitadísimos a que se sigan quedando con nosotros. Porque nosotros vamos a continuar un ratito más. Y tú por supuesto puedes participar también en vivo todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 17 horas. Yo con eso me despido y nos vemos en un próximo capítulo de The Code. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.